Estudiantes, cordial saludo. En esta oportunidad vamos a continuar con la seguidilla de videos que veníamos trabajando. Estábamos hablando y estábamos configurando o realizando un trabajo con normas APA partiendo desde cero, es decir, sin utilizar una plantilla. El otro elemento que sigue, que seguiría aquí, sería una lista de figuras que por ejemplo no incluí aquí en esta parte. Entonces voy a abrir un espacio, voy a abrir una hoja, voy a darle un enter acá, voy a dar control enter, observen que aquí quedó ya el resumen y aquí tengo una hoja disponible para colocar la lista de figuras. Esta lista de figuras ya le podemos aplicar de entrada, le podemos aplicar el título 1, título de primer nivel, correcto. Este si va incluido dentro de la tabla de contenido, correcto. Vamos a hacer entonces una lista de figuras. Cuando se trabaja el tema de lista de figuras, se aborda una serie de conceptos muy importantes para que el trabajo quede técnicamente bien hecho. En primer lugar yo tengo que tener las figuras. Las figuras pueden ser gráficos estadísticos, pueden ser fotografías, pueden ser imágenes escaneadas, pueden ser imágenes bajadas de internet, etcétera, etcétera. Cualquiera sea la fuente de la cual se extraen las imágenes, pues se procede a elaborar una lista de figuras con ellas, correcto. Entonces dejemos este espacio quieto y nos vamos a ir para el navegador a sacar unas imágenes sobre sociedad. Yo aquí había escrito ya sociedad, me doy por la pestaña de imágenes y ya tengo algunas acá. Voy a proceder entonces a guardarlas en una carpeta, la voy a guardar aquí en la carpeta que dice APA y les voy a cambiar el nombre. Esto lo hago por organización, se los recomiendo que ustedes también lo hagan. Entonces, a esta primera imagen le voy a cambiar el nombre por el número 1. Luego voy a coger otra imagen, puede ser esta de acá y guardar imagen como, la voy a llamar 2. Voy a coger esta otra, guardar imagen como, la voy a llamar 3. Voy a coger esta última, clic derecho, guardar imagen como, la voy a llamar 4. ¿Listo? Guardar y listo. Ya tengo entonces las 4 imágenes con las cuales voy a realizar la actividad de insertarlas y crear una lista de figuras. Entonces, aquí están ya las imágenes, se ven un poco mejor, 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces, ya me vengo para acá para el trabajo y ya ubico las imágenes donde sea pertinente. Ni en la introducción, ni en el abstract, ni en el resumen, pues van imágenes. Mucho menos acá en la lista de figuras. Las imágenes van en el contenido del trabajo como tal. O sea, digamos a partir de acá. Entonces, procedo a insertar las imágenes. Entonces, le voy a decir insertar, imagen. Voy al lugar donde las tengo, en la USB, donde las tenga, cojo la número 1. Le digo insertar y miren el procedimiento. En primer lugar, si la imagen está demasiado grande, le debo de cambiar el tamaño. El tamaño lo puedo cambiar de cualquiera de las esquinas. ¿Correcto? No desde los laterales, porque se daña la relación de aspecto. Entonces, le voy a coger desde acá, desde la esquina de abajo, y le voy a colocar un tamaño un poco más adecuado. A continuación, y mientras la imagen está seleccionada, voy a hacer un procedimiento para poder ubicar la imagen donde yo lo desee. Entonces, mientras la imagen está seleccionada, yo le doy ajuste de texto, cuadrado, y ya la imagen yo la puedo ubicar en el lugar donde sea más conveniente. En este caso, la voy a colocar aquí, perfecto. Ahí quedó perfecto. Listo. Voy a hacer lo propio con la siguiente imagen. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Le voy a decir insertar, imagen. Cojo la imagen número 2. Igual, me queda muy grande, tan grande que pasó a la otra hoja. Yo le voy a decir ajuste de texto cuadrado, y ya se vino para acá, yo la voy a ir moviendo. Le voy a cambiar el tamaño porque está grande, entonces la voy a colocar por aquí, un poco más abajo. Creo que aquí me va a quedar muy bien. Al decirle ajuste de texto cuadrado, la imagen se deja mover muy fácil. Por lo cual, entonces yo no puedo cometer errores como esto. Yo no puedo colocar la imagen por acá porque se está saliendo de la margen. ¿Cierto? Yo no puedo colocar la foto por aquí, pues obviamente se ve fea y está también saliéndose de la margen. Yo no puedo colocar la imagen por aquí porque sencillamente es muy difícil leer un trabajo así. ¿Correcto? Otro detalle es que, obviamente, pues debo de conservar cierta estética. Entonces, yo la podría poner a este lado, ¿cierto? Así de esta manera, o la podría poner a este lado. Yo, por lo general, a título personal les cuento, por lo general prefiero poner siempre las imágenes al lado derecho y al final de un párrafo. Al final de un párrafo. Esto me va a permitir luego colocar el pie de foto o el pie de imagen y va a ser mucho más sencillo. Lo van a ver a continuación. Listo. Vamos con la tercera imagen. Supongamos que la vamos a ubicar aquí, acá en esta partecita. Le digo insertar imagen. Cogemos la tercera imagen, bastante grande. Yo le reduzco el tamaño. Le digo ajuste de texto cuadrado. Y la ubico aproximadamente ahí, está perfecta. Listo. Y vamos con la última imagen. Le voy a decir insertar imagen. Coge la imagen. La hago mucho más pequeña. Y ajuste de texto cuadrado. La ubico. Otra de las cosas es que las imágenes no deben de intervenir con los títulos. O sea que yo no puedo colocar una imagen aquí de manera que miren que el título se fue para el otro lado. ¿Cierto? Mirenla por ejemplo aquí, que el título quedó a la derecha. No. La idea es ubicarla en un sitio donde no afecte los títulos tampoco. Listo. Entonces ya con esto vimos esa primera parte de cómo se hace la lista de figuras. Ya tenemos las imágenes. Miremos un zoom. Hagamos un zoom a nuestro trabajo. Observen la portada. La tabla de contenido. Aquí va a quedar la lista de figuras. Tenemos aquí el resumen, el abstract, la introducción, el cuerpo, el trabajo ya con las imágenes. Y bueno, aquí están las conclusiones. Aquí iría la bibliografía. Aquí se me pasó una hoja, pero es porque inserté imágenes. ¿Correcto? Bueno, está muy bien. Ok. Listo. Continuamos con el proceso. Entonces el proceso lo vamos a continuar en esta parte. Vamos a colocar en la parte inferior un pie de foto o pie de imagen o pie de ilustración o pie de gráfico que es el que va a permitir que se cree la lista de figuras. El proceso comienza entonces así. Se selecciona la imagen. Nos vamos por acá por referencias. Y estando aquí en referencias nos vamos por el icono que dice insertar título. Entonces, lo que debemos de hacer es crear un nuevo rótulo de acuerdo a la imagen que vamos a colocar aquí. Si vamos a colocar gráficos estadísticos, el rótulo debe llamarse gráfico. En este caso son imágenes. Entonces yo lo voy a llamar así simplemente. Imagen. Noten como lo hago mayúscula inicial. Le doy a aceptar. Y va la posición debajo de la selección. ¿Correcto? Entonces miren como va a quedar. Imagen 1. Aceptar. Y miren en la parte de abajo como aparece ese rótulo. Aquí le voy a colocar un punto. Espacio. Espacio. Y voy a colocar un pie de foto. En este caso supongamos que voy a colocar algo como la ayuda mutua en la sociedad. Este título por lo general, o este rótulo por lo general, debe de ir con unas características. ¿Cuáles? Debe de ir en Time New Roman, en tamaño de 9, negrita, cursiva y en color negro. Y en color negro. ¿Correcto? Entonces vamos a aplicar aquí el color automático. Y así es como queda un pie de foto. Noten como no afectó absolutamente para nada el párrafo porque lo hice entre un párrafo y otro. Es una clave muy importante. Vamos con la siguiente imagen. ¿Listo? Entonces nuevamente va a ser mucho más sencillo. Vamos por referencias. Insertar título. Automáticamente me sale imagen 2. Ya no le tengo que decir nuevo rótulo. Sino que me sale imagen 2. Le digo aceptar. Y aquí voy a colocar por ejemplo la sociedad que piensa. ¿Correcto? Y le hago exactamente lo mismo. La más fácil es seleccionar acá. Vamos por inicio. Copiar formato. Y pasar por encima. Y ya me quedó el pie de imagen automáticamente. En el caso de que tengan que mover la foto o algo así por el estilo. La suben un poquitico. La mueven un poquitico. Ahí está un poco mejor. ¿Listo? Voy a también mover el pie de foto. Correcto. Creo que ya está muy bien. Sigamos por acá. Encontramos la tercera imagen. Hacemos lo propio. Referencias. Insertar título. Luego voy aquí. Imagen número 3. Aceptar. Le doy un punto. Vamos a escribir. La sociedad. Y los grupos. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a robar el formato de acá. Me voy por inicio. Copiar formato. Selecciono. Y observen como queda de bien. Vamos al último. Que es este. Miren que se me desacomodó. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a subir un poco más. Y para que me quede mejor acomodado. ¿Listo? También le puedo cambiar el tamaño de manera tal de que se me ajuste mejor. Ahora sí. Procedo a. Referencias. Insertar título. Le doy a aceptar. Y le coloco acá. Imagen número 4. Pues sale automáticamente. Y. Vamos a colocar aquí simplemente. Los seres humanos. Correcto. Voy a copiar el formato. Entonces. Tengo a inicio. Copiar formato. Y. Selecciono aquí encima. Y ya. Correcto. Listo. Entonces este es el trabajo. Ya. Con las imágenes. Bien colocaditas. Procedemos en este momento. A. Buscar entonces. La hoja. Donde tenemos la lista de figuras. Correcto. Ya nos podemos entonces. Venir por acá. Referencias. Nos ubicamos acá. Referencias. Y le podemos decir. Insertar tabla de ilustraciones. Le hacemos un clic. El formato. Es el mismo. Formal. De la tabla de contenido. La etiqueta. De la cual voy a extraer. La. El contenido de la lista de figuras. Se llama. Imagen. Imagen 1. 2. 3. 4. Y simplemente le doy. Aceptar. Y ahí está. Lo que se denomina. Una lista de figuras. En. Normas. APA. Lo otro. Es que. Asegurarnos. De que. El texto. Si esté. En. Time New Roman. Y en. Tamaño de. 12. Time New Roman. Tamaño de. 12. Correcto. Para que no desentonen. Con los demás elementos. Del trabajo. Ya. Hemos abordado. Prácticamente. Los conceptos. La gran mayoría. Solamente. Resta. Resta. El concepto. De. De. Cómo citar. Cómo citar. En. Norma Zapa. Que. Para ello. También. Ya hay un documento. Y un video. Que encuentran. Un poco más. Abajo. Espero entonces. Este material. Les sirva bastante. Lo último. Que podríamos hacer. Sería. En este trabajo. Sería. Generar la bibliografía. Pero. Como les digo. Esta explicación. Ya está. En otro. En otro video. Si. Como lo vieron acá. Partir. Hacer un trabajo. En Norma Zapa. Sin utilizar plantilla. Pues. Sería. Mucho más fácil. Y es mucho más sencillo. Con una plantilla. Porque ya. Muchas de las cosas. Están. Ya. Configuradas. Los invito entonces. A hacer sus trabajos. En todas las asignaturas. No solo. En este semestre. Sino en los demás semestres. Utilizando. Las normas Zapa. Partiendo desde cero. Desde un documento en blanco. O. Utilizando. Una plantilla. Ustedes ya. Lo. Deciden. Este documento. Tranquilamente. Se puede guardar. Como PDF. Guardar como. Y aquí está la opción de PDF. Y. Supongamos que lo vamos a guardar. Por acá. En. En la. En una carpeta. Correcto. Aquí digamos. En esta carpeta. Lo vamos a llamar. Introducción. A la psicología. Noten como. Yo no coloco. Yo no coloco. Tildes. En los nombres. De los archivos. Sencillamente. Porque todavía. El sistema operativo. Y. Windows. Y el internet. No están muy. Acondicionados. A manejar. Las tildes. Simplemente. Aquí le voy a decir. Guardar. Y se me va a abrir una ventana. Ya. Con el archivo. Configurado. En. PDF. Miren. La calidad de trabajo. Voy a hacer un zoom. Para que se vea. Más pequeño. Miren. La tabla de contenido. Miren. La lista de figuras. El resumen. El abstract. La introducción. La. El. Trabajo. Ya como tal. Con imágenes. Y. Las imágenes. Tienen su. Su correspondiente. Pie de imagen. O pie de foto. Las conclusiones. Faltaría la bibliografía. Que como les dije. Estará. En otro. En otro. Video. Bueno. Los invito. A. Trabajar. Mucho. Con esta. Información. Muchísimas. Gracias. Gracias. Gracias.